Pasa mucho cuando la gente dice, es que yo no vi, es que él no dijo nada, ¿verdad? Y entonces les decimos, ok, y el chico se estaba comportando igual, el chico le gustaba antes salir con los amigos, mejenguear, y últimamente se estaba aislando, se estaba metiendo al cuarto, no quería hablar con los papás, se le preguntaba que qué le pasaba y decía que nada. En esta etapa de adolescencia, todos nosotros sufrimos problemas, y algunos sufrimos más que otros, o algunos tenemos una vida bonita, creemos, ¿verdad? No porque yo sea feliz siempre, o porque ande con una sonrisa siempre, quiere decir que esté bien. De parte del Ministerio de Salud, estamos muy motivados con esta alianza que buscó la Asociación Deportiva San Carlos, para trabajar el tema de prevención del comportamiento suicida, con las ligas menores, personal administrativo también, de la institución, con el fin de poder generar esta alianza y llegar a más jóvenes que se han estado viendo afectados a nivel de nuestra región, a nivel mundial, a nivel nacional, pero a nivel de nuestra región nos estamos viendo fuertemente afectados con un aumento de casos de suicidios consumados. La campaña del 2022 de la Liga Menores de San Carlos se llama Los toros estamos contigo, hashtag que chiva de escucharte. Esta campaña nace con la intención de acompañar a muchos jóvenes a nivel de la zona norte, y no solo en la zona norte, también a nivel nacional, sobre la prevención del suicidio. Que nuestros jóvenes tengan herramientas de las cuales puedan detectar a sus amigos o compañeros que están pasando por alguna crisis. Para nosotros es sumamente importante impactar en los jóvenes a nivel nacional con esta campaña, así que esperamos que nos apoyen. Nosotros a nivel institucional estamos muy agradecidos con el Ministerio de Salud por este tipo de iniciativas. La verdad que esperamos que sea ejemplo para muchos clubes a nivel nacional e internacional. El crecimiento de los niños en el tema y los jóvenes también es muy importante para nosotros porque de esa forma tratamos de promover también el liderazgo y tratamos también de buscar la forma de crear personas integrales dentro de la institución. Gracias por ver el video.